Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. La gerencia se aplica en todo. También en la tecnología. La tecnología es para todo. Por eso vamos a conversar hoy con el ingeniero Omar Mauricio de la empresa SOS Recovery. Una empresa encargada del tema de preservación y recuperación de los datos que tienes en tus computadores y en los sistemas de muchas empresas. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. ¿Cómo le va? Mire, queremos hablar hoy de las medidas de seguridad que todos debemos tomar. Una de ellas, por ejemplo, queremos conocer su opinión, es la de tener los respaldos dobles. Es decir, tener también un backup de la información informática o de sistemas que tengamos. Claro. A veces, en los medios de almacenamiento comunes, donde la gente arrastra, son riesgos externos USB, estos riesgos siempre van a mantener la información, pero en la medida de que no sufran golpes, no sufran ningún tipo de esterfecto, que generalmente es un error humano cuando hay un esterfecto. Yo siempre recomiendo a los clientes tener una copia sobre la copia para la información que es valiosa. Muy bien. Y si es muy valiosa, la copia debería tener algún grado de cifrado o algún bajo de acceso para que uno tenga mayor tranquilidad sobre los archivos que está guardando, ¿no? Porque definitivamente las copias uno jamás las va a transportar. Así es. Mucha gente también guarda la información en la nube. ¿Su opinión al respecto? La información que guarda la nube a nivel de seguridad de datos, así como la contraseña de un correo electrónico, también de seguridad de datos, hay que pensarlo de la siguiente manera. Guardar la nube es bueno, pero lo que está en internet ya no es mío. Como ya no es mío, no es que la vaya a compartir con otras personas. Pero al no ser mío, al no estar en impusación, cualquier dificultad que pueda pasar con los servidores de la data de vida, posiblemente también compartan mi dato. Sí, tiene esa connotación de seguridad. Queremos que las personas que puedan estar interesadas puedan hacer contacto con ustedes a través de... Muchísimas gracias al ingeniero Omar Mauricio, experto en materia de seguridad y recuperación de data, de sus sistemas informáticos. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.